Una multitud esperaba en el Parque Las Flores de Chillán el cortejo fúnebre que trasladó los restos mortales del alcalde Fernando Chávez tras la misa realizada en su comuna de Pinto. El alcalde de Chillán, Sergio Arzarzar Andonier, encabezó emocionado la serie de discursos que a esta hora se desarrollan en el Campo Santo. ¡Suscríbete al canal!